Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Carnal, es director del Empresa Oriflame. Yo les vengo a traer productos nuevos de campaña número 13, en lo que es accesorios, cuidado facial y maquillaje. Vamos a empezar primero con... Acá está, no me voy a olvidar, no me lo quiero pasar para que no se me olvide. Y es la nueva línea de North & Pearl, que es la nueva colección que ha sacado con circonita, si no me equivoco. No, perdón, la circonia cúbica, que acá ponen en el catálogo, que se cree que la circonia cúbica o circonita es una piedra preciosa que ayuda a mejorar la confianza en uno mismo, la concentración y la claridad. Como podemos ver, es una línea, digo, es una joyita doradita. Yo ya les he abierto porque les comento que casi... Bueno, tenía una clienta que quería verlos y ya pues ya los tuve que abrir. Y acá está, ya lo voy a poner luego en mi estante para que lo puedan ver. Acá, bueno, voy a sacar mejor una doma. Entonces la circonita o la circonia cúbica va a estar en el lado del medio, parece tipo gotita. Y en la parte de acá, lateral, tiene como una textura media corrugada, por así decirlo. Parece una gotita, ahí tiene la perla. Y tiene este tipo de cierre o broche. Muy bonito, que no es el típico broche que normalmente tenemos en todas las joyitas de Orifleno Aretas. Es muy bonito, es un tono muy bonito en dorado. Y apuesto que esto se va a ver muy bien en, no sé, en looks blancos, en looks un poco más refinados. Porque, bueno, las perlas siempre han sido, son de elegancia. También acá tenemos el, a verdad, los precios, a ver, perdónenme. El arete se ha estrenado a un precio de 89.90 y el collar a 79 soles 90. También tenemos el, la línea de la sodalita en la versión Ocean Sodalite. Que, bueno, la sodalita, el catálogo pasado también lo tuvimos y se considera que es el cuarzo del tercer ojo. Este, ya les hice la reseña de la campaña pasada, que era con la flor de pensamiento sueca. Y ahí teníamos la piedrita. Pero esta, en la nueva versión, tenía una conchita y se miraba que la piedrita iba a ser un poco más ovalada. Entonces yo adquirí la, eh, el collar. Uy, 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 se me ha vuelto a enredar. Y es un collar doble. El cual uno, obviamente, va a ser más largo que el otro. Y van a tener ahí detalles como en doradito de la conchita. O este, eh, y también de la piedrita de la sodalita. Se ve muy bonito, la verdad, este tipo de collar muy finito, de eslabones. Tiene tres piedritas de la sodalita. Y el collar se estrena, se estrena o se lanza a un precio de 139 soles 90. Precio catálogo. Y bueno, se ve muy, muy bonito el collar. Ahí está. Y por último tenemos la colección Sweet Briar, que incluye un par de aretes, collar y anillo de dos tallas. Pero del cuarzo rosa, que es, pues, uno de los cuarzos más icónicos femeninos que tenemos, eh, bueno, que se tiene a nivel mundial. Eh, quería mostrarles porque hace unos años, Orifren sacó esta gama, también una colección completa de cuarzo rosa. Y esta es la nueva versión. La ventaja de este anillo era de que lo podías regular, o sea, si tenías un, podías regular al tamaño de tu dedo. En este caso no, tenías que tenerlo. A ver, para que lo vean, la diferencia. Esta es la de Norskin y esta era la versión, bueno, que sacó así Orifren, como antes sacaba de diferentes tipos de joyitas. Y era raro que sacaban algo así. Uy, 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 ya se me drogó. Entonces, este por ejemplo, que mis deditos son bien largos, no piensan que sean, son gruesos. Eh, el talla, la talla 8. Entonces, vean, bastante, bueno, entonces la talla 5.5 debe ser para deditos extremadamente delgaditos. En el ejemplo, miren, entonces la talla 8. Listo, se ve muy bonito, se le ve aún más bonito que su versión, obviamente, de anterior. Pero, obviamente, este salió a un precio más económico, 24.90, recuerdo que se estrenó. Y este está a 69.90. Listo, entonces, ahí está de esta nueva colección. Los aretes tienen este tipo de cierre, no de, bueno, para que no se salga fácilmente a 99.90 y el collar también a 99.90. Listo. También hemos vuelto a tener este producto de, bueno, esta colección Magic Garden. Les comento que ya vendí, me queda todavía una, pero esa ya la tengo separada. Pero acá tengo el jaboncito que tiene el mismo aroma de la cremita. Y es un aroma muy floral, muy floral. Muy floralito eso. Es bastante agradable, me gusta mucho el diseño que tiene el jaboncito. Y, bueno, es para limpiar nuestras manos. Obviamente, jabón en barra de tocador y la cremita de manos suaviza la piel. Tiene manteca de karité, aceite de almendras dulce y glicerina. Y la podemos adquirir a un set de 19.90 o por comprarlo por separado. Pero vale la pena mejor comprarlo en set, así te ahorras unos soles más. Listo. Y también vamos a tener el, bueno, se está volviendo a lanzar. Pensé que ya la habían descontinuado. Pero posiblemente ya sea el último stock que le queda de esta mascarilla iluminadora en gel rica en antioxidantes y vitaminas. En específico la vitamina C. A mí me vino la cajita aplastadita, me da una pena. Pero bueno, lo importante es el producto que viene dentro, que viene así. Es de naranja con higo. Parece una mermeladita literal. Y hay que utilizarlo sobre la piel unos 5 a 10 minutos y luego enjuagárselo. Y se está, bueno, se ha lanzado a 8 soles 90. Y vamos a pasarnos de frente a lo que es maquillaje. Y en maquillaje, después de un año, pensé que no lo iban a volver a sacar. Lanzan, vuelven a lanzar los crayones de edición limitada. Pero antes trajeron 5 tonos, o sea, 5 versiones y ahora solo han traído 4. Y ya estuve viendo cuál era el tono que no lanzaron y era el tono mocha. Ay, miren. Este, el que ven acá, que está bien chatito. Porque siempre lo he estado utilizando para hacer las... Cuando vienen mis clientas y quieren probárselo como queda el tono y así. Entonces, y aparte este me lo quedé, siempre yo le pongo acá corrector a mi maquillaje que tengo para hacer demostración. Y así yo sé que este no está para vender, sino para demostrar. Listo, entonces vamos a hacer la reseña. Porque yo recuerdo que no les pude hacer ni siquiera en esa época la reseña cuando todavía recién estaba empezando mi canal de YouTube. Porque cuando se lanzó, no hubo stock. Lo lanzaron ya casi finalizando el catálogo. Pues ya no les pude haber hecho la reseña en esa época. Tanto el delineador como el labial. El labial tiene aceite de jojoba y vitamina E. Y el delineador tiene cera de abeja. Entonces lo voy a atarjar. Para eso tenemos que tener obviamente el sacapuntas doble. Que venden en Oriflén y justamente es para este tipo de productos. Y saca muy bien. Listo. Lo que promete en el labial es de que son delineadores que no son... Bueno, uno que no se aprueba de agua. Y dos que son de larga duración y son semi-mate. Listo. El delineador vamos a ver... A ver, vamos a atarjarlo bien. Este literal, este delineador ya lo tengo más de un año porque se estrenó en campaña 10 del año pasado. Y este es en el tono blanco con rojo. Listo. Digo, perdónenme, negro con labial rojo. Eso sí, tiene una pigmentación fuertísima. O sea, la primera pigmenta bastante bien. Uy. Asegúrense de limpiar bien el sacapuntas para que no le pase esto. A ver, este es un tono rojito. Listo. Es bastante cremosito. Al final, llegué a vender toditos mis delineadores. Yo recuerdo que me pedí bastante y luego me asusté porque me quedé con bastantes. Pero a lo largo, así poco a poco del tiempo, de los meses, me llegaron a comprar casi todos. Y ahora he vuelto a pedir bastantes de estos. Porque al fin y al cabo son muy buenos. No he tenido ninguna queja de este tipo de crayones. Y ahora vamos a probar, a ver, también vamos a ver de dónde lo han traído. Esto está hecho en China, creado en Suecia, si no me equivoco. Creado en Sweden y tiene 18 meses para poder utilizar. Entonces, este todavía me queda, ya va a morir. No seis meses. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver ahora el tono azul. Vamos a poner delineador arriba. Y el labial abajo. El labial de este, este es un rosita rosada. Ahora vamos a pasar al coral y el durazno con el purple. Allá, vamos a poner primero el delineador. Que es un moradito tal cual. Y este, un coral. El que no lo han traído, que era el mocha, era un delineador café. Y el labial era en un tipo nude. Y por último, tenemos el berry gray, que es un delineador plomo. Y el labial en un tono berry. Entonces, este es el azul con pink, negro con rojo, purple o morado con coral y plomo con berry. Dudo mucho que no sean transferibles. ¿A mí me encarra? Bueno, sí, sí transfieren un poquito. Pero la fórmula se queda allí. La ventaja que tienen ingredientes nutritivos para poder, se deslizan rápido y fácilmente y están a 16 soles 90. Y listo, esto creo que sí. Este sí vendría a ser todos nuestros productos nuevos de campaña número 13. Los he juntado así, porque voy a hacerles una reseña en especial, solamente haciendo swatches de la nueva base inteligente Everlasting SYNC Soft Matte. ¿Listo? Espero que te haya servido mucho esta información. Y de acá nos vemos en un siguiente video. Cuídate muchísimo y nos vemos. Chau, chau.